hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo informativo te invito a que te suscribas a mi canal y le des like esto es perú show una vez más la popular paloma de la guaracha se encuentra dando de qué hablar por unas imágenes tomando licor sin haber respetado el distanciamiento social pues paloma de la guaracha habría hecho caso omiso al distanciamiento social según una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de facebook pues paloma de la guaracha fue empayada tomando licor con amigas sin respetar el distanciamiento social la representante de orquestas se aprecia en lo que sería su domicilio en una reunión acompañada de varias amigas e ingiriendo licor de una botella de vino según los comentarios que se escuchan las mujeres habrían permanecido en dicha reunión desde el sábado pasado 15 de agosto yo soy una señorita de su casa pero éstas vienen a fastidiarme a mi casa desde ayer indicó la polémica paloma de la guaracha recordemos que el presidente martín vizcarra anunció nuevamente la inmovilización obligatoria de fiestas o reuniones sociales los días domingo todo ello con el fin de frenar más contagios del kobe 19 en el perú cuál es tu opinión sobre las personas que no respetan esta ley déjame tu comentario y te recuerdo suscribirte a mi canal esto fue mucho